Hola que tal como están mis cocineras hermosas, el día de hoy vamos a preparar unas entomatadas así que yo puse sobre el comal algunos jitomates que lavé previamente también puse un par de dentes de ajo, un trozo de cebolla y por aquí tenemos algunos chiles morita que enjuagué antes estos chiles lo que vamos a hacer es que los vamos a cuidar que no se vayan a quemar nada más vamos a dejar que se den una ligera tostadita y los vamos a retirar y en el comal vamos a dejar los jitomates con la cebolla y los ajos hasta que estén bien asaditos vamos a pasar el jitomate, la cebolla, los chiles y el ajo al vaso de la licuadora vamos a agregar un chorrito de agua y también voy a agregar un poquito de cilantro ¿sale? el cilantro ya está lavado, ya está desinfectado voy a agregar un poquito y vamos a llevar a licuar en una cazuela pusimos un poquito de aceite de quitarla a calentar y voy a vaciar aquí nuestro jitomate yo dejé licuar por aproximadamente unos 5 minutos por eso no lo estoy pasando por un colador pero si gustas puedes hacerlo vamos a poner un poquito de sal, la sal recuerden que es al gusto de cada quien y opcional vamos a poner un cubito de estos sazonadores que venden en la tienda o bien si tienes el sazonador natural que nosotros realizamos en el canal pues mucho mejor yo como no tengo voy a utilizar el de la tienda y voy a dejar aquí que se sazone si es necesario vamos a agregar un poquito de agua y lo vamos a dejar al fuego por unos 15 minutos más tenemos en una sartén aceite que pusimos a calentar y vamos a poner algunas tortillas que ya hemos partido previamente para irlas fríen para servir vamos a colocar las tortillas ya doraditas en un plato y las vamos a bañar con la salsa ya servimos nuestras entomatadas o chilaquiles rojos estoy acompañando con un poquito de queso y crema y también un huevito estrellado así que yo espero que esta receta les haya gustado no olviden compartir el vídeo, suscribirse al canal dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta hola que tal amigos bienvenidos a esta sección de coctelería en esta ocasión vamos a preparar una michelada que va muy de acuerdo con la situación que estamos viviendo ahora con la situación de la pandemia que tenemos pues estamos en casa disfrutando con la familia y ahora vamos a preparar una michelada la cual le vamos a poner cerveza viral vamos a agregar en el vaso de la licuadora bastante hielo vamos a agregar aproximadamente una onza de tequila que sería medio caballito le vamos a agregar de igual manera una onza de curacao azul y vamos a agregarle el jugo de un limón esto lo vamos a llevar a licuar una vez ya bien molido nuestra mezcla vamos a vertirlo sobre nuestra listo amigos así es como queda nuestra cerveza viral vamos a decorarla con nuestro limoncito para ello ocupé unos clavos de olor pueden utilizarlo es para darle una simple vista a nuestra cerveza no es con otro fin simplemente para como les mencionaba es una cerveza viral ¿vale? corta con el tema del virus que está de moda pues obviamente es para que pasemos el rato en cuarentena en casa espero les haya gustado la idea de esta preparación de esta cerveza la preparen en sus casas y nos comenten en el video que les pareció esta cerveza bueno amigos